¡Hola! ¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo ajustar brillo en el reloj Mibro G-S Pro. La primera opción que tienes que hacer es deslizar el dedo hacia abajo y aquí seleccionar opción Ajustes. Aquí pulsamos a segunda opción Mostrar, aquí bajamos y aquí tenemos opciones Brillo Nocturno y Día Brightness. Aquí pulsamos a esta opción y aquí podemos ajustar nuestro brillo, por ejemplo vamos a poner de así y aquí podemos ajustarlo. Y bueno, si ha gustado el vídeo deja un like o comentario, no olvides suscribirte al canal. ¡Hasta luego!